Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estas botas y quieren bajar de los tacos Cuando la llevaron no sabía qué le iba a hacer Bueno, sabía lo que hay que hacer pero a simple vista así contestarle rápido a las personas, no sé Le voy a cortar ahí, como un dedo menos eso es lo que se puede bajar, si ustedes llevan zapatos siempre es un dedo así de los míos porque le pregunté, querían el taquito así bajito ahí lo echan a perder, no se puede ahí hay que cambiarlo y hay que modificar esto pero la bota ya es pataco alta así que es un dedo menos lo que le puedo bajar en algunos zapatos o botas se puede bajar y en otros hay que desarmar la suela esto ocurrió acá tengo que desarmarlo, si esto yo lo bajo un dedo menos o más lo que me dé el porque yo enderezo el camión también, ya lo enderecé un poco se martilla esa parte si yo esto lo enderezo qué pasa con las plantillas eso es lo que tienen que ver la plantilla se va hacia adelante, miren sobra, eh si yo la corro hacia atrás ahí queda parado por ahí la punta pero si yo bajo el taco y pego todo esto de nuevo me va a sobrar toda esa suela más de un centímetro cuánto pueden cobrar por esto pueden cobrar 10.000 donde mi hermano cobra más 15.000 hasta pillas valen 3.000 algo así es lo que tienen que cobrar pero hay que hacer eso voy a desarmar este porque no lo calenté el pegamento está débil solamente he metido el destornillador en la parte de la suela voy a tener que hacerlo porque si le bajo los tacos se va a levantar la punta entonces de esta manera evitamos que se levante la punta se puede hacer sin hormas y con hormas ya tienen que ver bien cómo lo hago para que aprendan despego la suela si se despegan esas cosas las pegan de nuevo esto es lo que tengo que corregir cuando yo hago así se forma una guatita hay que eliminar eso suelto la plantilla despego ahí la otra vez me preguntaron así por eso estoy mostrándole ahora llego una y les puedo mostrar ya estando desarmado ya cuando ustedes vean todo lo que se se fue la plantilla hacia adelante lo que tienen que recortar es como un medio dedito así o un centímetro pongan la plantilla anterior si no tiene norma bueno tengan o no tengan norma se hace igual marcan una plantilla ahí la otra plantilla ahí está y antes de cortar aprovechan de hacer la otra si no van a perder la media se fijan en todo lo que sobró hacia adelante ahí ponen la otra ahí ponen la otra ahí tenemos las dos entonces cortamos esto cortamos esto para cuando le tengan que bajar los tacos cuando sea mucho que se van para arriba las botas se van levantando corten y que quede la marca del lápiz que no les quede así tan flaco tan fino eso hay que hacer como estas cosas no me llegan así a menudo entonces no les dije que le iba a hacer esto le dije que le iba a enderezar pero no se podía más lo iba a enderezar con el martillo pero no se pudo más porque la suela ya viene la suela ya se estiró ya se estiró y se guateó hacia arriba ahora va a quedar corregida esta parte ahí va no estamos checando el zapato solamente bajándole el taco y esto se vuelve a meter adentro entonces yo tengo espacio espacio para poder bajar entonces esto lo centro ahí acomodo las piezas y se corrige la suela a ver si baja la punta mira casi un centímetro ya teniendo eso listo podemos cortar los tacos un dedo menos y ponerle la tapilla hay que revisar que tenga el resto la perforación porque van embutidas las tapillas o le hacemos una tapilla también pero eso es lo que hay que hacer en este tipo de botas la otra ahora es armar acá nomás pegar esta parte y cuando peguemos cuadramos ahí con la suela que queda ahí aplican el pegamento y lo hacen en el momento ahí y no es solo una la que mandan son dos pares aquí está el otro ven ya están así como levantadas las tapillas la gota entonces si yo le bajo esto va a quedar levantado hay que despegar ahí le llega al lado de la persona anda casi tres dedos de largo si yo bajo esto tengo que aquí tengo una base plana bajo la punta y bajo el taco donde lo quiero dejar no lo puedo bajar mucho porque se está yendo para adentro pero es un dedo más o menos ya con eso se alivia un poco y medimos acá sobresale esa es la plantilla también hay que cortarla para eso necesitamos las dos botas desarmadas para poder marcar al igual que la otra hay que entre medio tiene una vira esto el pegamento no viene muy firme viene como muy poco pegamento esto hay que pegarlo porque se despega hay que abrirlo para tomar la medida con el otro esta es más puntuada es más larga es más alto el taco entonces ahí tenemos el espacio que hay que cortar aquí no es como cuadrarlo no es que lo corten a la medida de todo es como cuadrar es que ya queda como mucho es como cuadrar el otro tienen que captar la idea esto se hace como para todos los zapatos se hace como para todos los zapatos tengan cuidado con los estandilladores ahí me tope ven me tope con el destornillador cuando lo estaba abriendo ahí está marcado hay que cortar ahora más afuera más afuera de la rayita del lápiz ahí cuadran con la terminación no para tener una idea no más como va ahí tenemos que pegar estos cuelitos por dentro ponemos esta pieza ahí ya esta pieza puede bajar ahí la acomodan puede bajar ahí meten la mano dentro que esté parejo que esté parejito ahí ya bajando esa parte el taco baja bastante incluso cuando quieran bajar mucho hay que cambiar el taco el mismo taco no sirve pero acá en Chile ya ni venden taco así que no me comprometí a hacerle nada es solamente bajar el taco y poner la tapilla lo más que se pueda arreglando acá uno baja el taco después lo más que se pueda siempre y cuando el vástaco tenga la profundidad para poner la tapilla si este trae viene el vástaco completo lo único que tiene una terminación encurvada hacia adentro ahí trae como una curva entonces no hay que bajarle tanto un dedo está bien es alto son altas tapillas son varias tapillas pero lo primero es arreglar acá esa es la solución espero que hayan aprendido lo que yo les estoy mostrando esto es lo que se maneja la plantilla se va a ir hacia adelante para poder bajar esto ahí trae un adorno metálico así que no sé si lo vamos a tener que sacar si se alcanza justo lo gastamos con la máquina después no después lo dejamos ahí está remachado entonces hay que verlo después voy a ir armando esto ahora porque es para hoy día ya pegué dentro aquí aquí arma la sinofo pegamos con pegamento amarillo ahí les voy a ir mostrando aquí ya le pegué la plantilla miren esto está así normal sin nada yo lo enderecé aquí de aquí a veces como que se entra un poquitito más para cuadrar la pieza le despegué la vira hay que pegarla ahí hay que ordenarla más o menos como venía esto venía más cerca ahora va a quedar un poquitito ahí ahí está aquí aplica un poquito pegamento es para firmar esto viene pegamento como seco estas reparaciones en ningún taller no lo hacen donde la gente pregunta no lo hacen aprendan para que lo puedan hacer ustedes pueden cobrar 10.000 pesos por un arreglo así por cada par esto se puede pegar en el momento afirmar en el momento porque le echamos poquito pegamento ahí se viene para que avancemos rápido porque esto es para hoy día lo trajeron la semana pasada pero hay otro trabajo equivalente así pueden ir aprendiendo miren ahí está cuadrada la pieza cuánto sobró y esto está sin olma así que después no me digan no, no tengo olma por eso yo no lo puedo hacer voy a ordenar las piezas nada más como el pegado está debilucho tuvimos que pegar de nuevo esto aplastado el tercero para que aprendan ahí le saqué la vira porque estaba suelta esta es la pieza que hay que acomodar va más hacia la punta ahí afirman así y prueban que se haya ajustado no haya quedado igual como estaba antes ahí está esta es la bota roja porque están así como para arriba tiran bien la plantilla hacia adelante ya está con pegamento podemos probar ahí ahí van y centramos esto y esta pieza hay que despegarla porque hay que modificar esa parte también así que hay que sacarla no la podemos dejar ahí y ahí vamos acomodando esto con la manito nomás con la manito nomás para poder bajar el taco lo más que se pueda más o menos donde llega la plantilla por eso se corta con la medida de la otra si necesitan hacerle la pinza y la hacen no ahí van después revisan se estiró sí ya comprobaron que quedó bien ahí pegamos esta pieza aplican el pegamento por la orilla y después que le aplican el pegamento lo pueden pegar o esperen que se seque un poquito y proban dejémoslo ahí y hacemos el otro lo mismo ahí está la plantilla bajamos lo tiramos hacia la punta un poquito y empezamos a pegar y probamos igual hay que pegar esto porque está mal pegado se puede salir vamos a empezar a pegar ahora este primero tiramos la suela bajamos enderezamos la punta ahí ven que está derecho enderezamos la punta tiramos ahí ven y ahí quedó la suela más afuera ahora hay que mantirla en la pata algunos algunos trabajos más difíciles se pueden hacer en norma pero primero tienen que aprender a hacerlo así bajar lo que es la punta después cortamos el taco enderezamos el camión con el martillo se le pegan antes de pegar la suela se endereza con cuidadito me quedo pegado amigo falta solamente bajar el taco un dedo menos así este es el otro estiramos con el zapato con el desternillador presionamos la punta para que se pegue la parte esa lo demás lo martillamos con la pata ahí está ahí está corregida la punta no todos los zapatos se hace esto se despega cuando ustedes vean que se hacen como un lomo toro que están así doblados y tienen una curva ahí hay que hacerlo para poder bajar bien en el taco tienen que aprender a hacer esto porque en ningún taller lo hacen vamos a empezar con el corte de los tacos sacar la tapilla medir el el vástago tiene profundidad lo que vamos a cortar es un dedo un dedo menos es así ahí aquí podemos medir en la en la misma gomita esta topamos ahí eso es lo que se va levantando ahí está normal eso es lo que vamos a cortar los dos iguales estamos marcando para cortarla con la galletera y luego emparejamos con la lija y le ponemos la tapilla aquí vamos a cortar de esa parte ahí está el taco más la tapilla eso es lo que se va a levantar puede levantarse un dedito y medio de alto esa es la separación que tiene que ver del suelo no que quede así ahí queda mal ahí está bien ahí está bien eso es lo más que se puede cortar en el taco el otro ahora que está emparejado esto le vamos a poner la tapilla el taco con un hilo encerado yo lo amaro un poquito para que con la presión no se dañe y siga sirviendo para seguir usando este es PVC la pico PVC acá para que se adhiera aquí hay que pegar con el martillo ahí está la tapilla queda un poquito chueca lo enderezamos con el martillo ahí veamos si se mueve no quedó abierta ni nada estas después no se pueden sacar en caso esté suelta así se pueden sacar si no se pierde la tapilla está bien ahí por eso es que le aplico pegamento es una buena opción para dejarla bien ahí está listo tapilla alemana es como de goma eso se trata ahora hay que pulir y quedar listo continuamos con el otro hay que pegarle la suela vamos a entibiarla un poquito vamos mirando que se centran las partes y ahí nos sobró suela hay que apretar la orilla y martillar la suela ya tengo marcado este lo vamos a cortar ahí ahí está cortado amigo ahora hay que emparejar en la máquina porque esto queda así como choco ahora tenemos que poner la tapilla vemos el espacio que queda de vástago ponemos el dedo ahí ese es el espacio esta es la tapilla alcanza el espacio queda un queda un espacio para nivelarse ahí hay vástagos que son más angostitos y necesita una tapilla más flaquita más angostita de aquí es otro tipo de taco esta entra una presión ahí ahí cubre los dos lados vamos a ponerlo amarramos el taco para que no se vaya a quebrar aplicamos PVC esto va a quedar a presión y va a quedar pegado ahí la puse bien pero si lo movemos está suelta hay que volver a sacarla ahorita saqué vamos a golpear un poquito aquí al medio al medio solamente para que al ingresar por el vástago se apriete tenemos que volver a echar pegamento eso es lo que pasa si queda suelta y ustedes no la pueden sacar se va a romper la tapilla no la van a poder sacar porque qué cosa el pegamento la va a asegurar ahí sí ahí metido amigos las botas para bajar los tacos están listas así nos quedó listo para la entrega ya les enseñé como se hace en el próximo video amigos vamos 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 Gracias.